Tengo una noticia que daros y es que he decidido vender finalmente este apartamento mi apartamento en paz de la casa en Andorra que compré por 42.000 euros hace unos 6 años que tanto cariño le tengo porque he utilizado, es el piso que más he utilizado para subir a esquiar que precisamente lo compré para aprovecharlo y tener una casa en Andorra donde poder acudir cuando quisiera esquiar y aparte alquilarlo como turístico el resto del año para que me generara una rentabilidad y así ha sido durante estos cinco o seis años el último año ha sido el mejor por la evolución del mercado se han podido subir precios ha habido un poquito menos de competencia por las nuevas limitaciones que han habido aquí en Andorra ha incrementado el valor invirtiendo el piso como por ejemplo estoy aquí entonces pues la rentabilidad ha sido algo mayor sin embargo he tomado la dura decisión al nivel sentimental es me está siendo bastante duro porque bueno esta es la última vez que voy a estar aquí en este apartamento que cuando lo compré pues subí me costó tres veces intentar el notario tres veces porque a la primera falló que el cheque no era correcto a la segunda los metros que decían en la escritura no eran los correctos y a la tercera por fin se firmó y luego con todos los problemas que ha llevado este piso durante todos estos años pues problemas con algunas reparaciones con inquilinos con la agencia con inversiones que había que hacer o bueno cosas más puntuales que quedan ya como una experiencia y sobre todo los buenos momentos de venir aquí con mi hijo con mi mujer a disfrutar a pasarlo muy bien a hacer quedadas a esquiar con amigos la verdad que son muchos los recuerdos y que a partir de ahora tendrán que ser en un hotel de alquiler pero que sin duda si lo miro a nivel económico tiene todo el sentido del mundo pero a nivel sentimental pues le he cogido cariño a esta a este inmueble ya que fue el primero el mi primer inmueble que compré con apenas 23 24 años y que ahora con 28 pues he decidido liquidarlo coger ese efectivo además es un inmueble que estaba libre de cargas lo compré con un préstamo personal pero ya durante el 2022 a principios marzo si no recuerdo mal liquide lo poquito que quedaba ya de ese préstamo personal por lo tanto es un inmueble que está libre de cargas y que lo he vendido a una cifra que no os voy a revelar todavía pero que me entrará limpia en el banco y mi intención es con ese capital reinvertirlo en inversiones algo más rentables y cercanas a donde yo vivo como sabéis mi última inversión fue un inmueble en castellón para alquiler prohabitaciones y me he metido de lleno en esta tipología de inversión en el alquiler prohabitaciones y creo que le puedo sacar mayor rentabilidad aunque sea un inmueble más activo ya que tendría que estar yo pendiente de ese inmueble al igual que estoy con el de castellón sin embargo en este pues era 100% pasivo por no decir el 99% pasivo ya que estaba delegado en una agencia en la que hacían hacen de hecho pues limpieza lavandería tema de inspecciones tema de reparaciones todo lo único que me llegaba a mí al final del trimestre era una liquidación con ingresos gastos y ahí se indicaba cuál era mi beneficio y me hacían una transferencia cada trimestre cuatro transferencias al año yo venía aquí una vez al año o varias veces al año pero una vez al año sacaba el dinero de la cuenta que tenía aquí en andorra y me la llevaba para mi cuenta en españa y era un inmueble más que tenía el clavo y que además disfrutaba para bueno para venir a esquiar así que el principal motivo es rentabilidad creo que se ha incrementado mucho también el valor de este inmueble por la revalorización que ha tenido todo en andorra a subiendo hacia aquí me fijaba en los menús que hay en las carreteras de los restaurantes y me acuerdo menús por 9.90 cuando hace tres cuatro años subía de camino aquí ahora están que por menos de 19.90 no encuentras ningún menú es una locura lo que ha subido todo aquí en andorra por la inflación y por supuesto por la gente la cantidad de gente y el perfil de gente que ha venido aquí a vivir o de vacaciones ha hecho que se incremente muchísimo más todo todo aquí en andorra y también los inmuebles por tanto he considerado que si vendía el inmueble a la cifra que yo tenía en mente pues lo vendería y hubo alguien que estaba interesado en comprarlo por esa cifra que ya os adelantaré y finalmente pues llegamos a un acuerdo y hoy es el último día en el que esto es de mi propiedad y puedo puedo visitarlo puedo hacer uso pero a partir de mañana ya será cuando hagan el pago de este dinero y por tanto dejará de ser mío he decidido también cerrar mi cuenta bancaria de aquí de andorra ya que la abrí para domiciliar todos estos pagos de luz agua impuestos y demás y comunidad de todo domiciliar en la cuenta de andorra y los ingresos también hay pero ya no tiene ningún sentido tenerla abierta ya que no tengo ninguna propiedad no tengo ninguna empresa en andorra así que he decidido también cerrar esta cuenta sacar todo el efectivo y agrupar todas mis inversiones entre la comunidad valenciana así que cuéntame tú qué opinión tienes si habrías vendido o no y por cuánto crees que he vendido este inmueble y en el próximo vídeo te voy a hacer un nudismo financiero de todos los números de compra y venta para que veas por qué he tomado esta decisión únicamente a nivel económico si fuera a nivel sentimental no lo habría tomado pero pensando en frío es lo mejor que he podido hacer así que nada déjamelo en los comentarios la cifra exacta a la que crees que he vendido este inmueble y os leo nos vemos en el siguiente vídeo soy javier con 28 años y nos vemos por aquí por el canal libre a los 30 un saludo